¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuántos de vosotros queréis mejorar vuestros bíceps? Y habéis buscado alguna vez por internet cómo mejorar el pico del bíceps. Bien, en este vídeo te voy a dar las herramientas necesarias para que consigas el máximo estímulo. ¡Empezamos! Bueno compañeros, antes de empezar comentarte que si no me sigues en Instagram te estás perdiendo mucha, mucha información. Lo tienes aquí abajo porque subo vídeos cada día y de verdad que intento portarte al máximo. Así que no te lo pierdas, lo tienes ahí. Bueno, como digo, compañeros, en este vídeo vamos a aprender a estimular al máximo el bíceps y sacar el máximo partido a cada porción. Lo primero y más importante es que tienes que saber que realmente si quieres un estímulo global con ejercicios multiarticulares te va a servir. Unas dominadas, unos remos, incluso un curl de bíceps. Son ejercicios que te van a permitir un estímulo global, te van a permitir ganar fuerza y por supuesto te van a permitir ganar hipertrofia muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que si realmente quieres ir un punto más allá y realmente quieres exprimir estos bíceps es muy aconsejable, aunque no obligatorio, trabajar de forma más regional. Es decir, trabajar de forma que el estímulo sea mucho más localizado. ¿Por qué? Porque hay una teoría que se llama la teoría de la partición muscular que viene a decir que el músculo puede, digamos, trabajarse en distintas formas dado que las distintas fibras se encuentran inervadas por distintas motoneuronas. ¿Qué implica esto? Pues que, por ejemplo, todos sabemos que si queremos un máximo estímulo en, digamos, la cabeza larga del bíceps eso se consigue realizando una flexión del codo. Y, por ejemplo, si lo que buscamos es un estímulo mayor en la parte más medial, en la parte más interna, eso se consigue principalmente girando la mano o buscando esa supinación, ¿bien? A nivel de antebrazo, supinación del codo. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente el bíceps, con estas dos cabezas, tiene una forma tal que así. Bueno, hay que tener mucha imaginación, pero es un bíceps, ¿vale? Una cabeza larga y una cabeza corta. ¿Qué es lo que implica? Que realmente, aparte de lo que he comentado de la parte más medial o la parte más distal, se pueden buscar distintos estímulos en distintas zonas. Es decir, podemos focalizar más el trabajo en la zona que se encuentra más cerca del hombro, que sería aquí, más en la zona central, e incluso más en la zona que se encuentra cerca del codo. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para esto? Pues básicamente son tres cosas. Lo primero, entender el brazo de momento, elegir ejercicios que permitan, digamos, focalizar en distintas intensidades en función del rango de recorrido. Lo segundo, focalizar de forma distinta la parte excéntrica y la parte concéntrica. Y por último, jugar con la velocidad de ejecución. Y es justamente lo que vamos a comentar en este vídeo para que aprendáis cómo hacerlo. Punto importante. Tenemos que entender el concepto de brazo de momento. Básicamente, cuando hablamos de brazo de momento, hablamos de... Suponemos que este es tu codo y esto es una mancuerna. ¿Bien? De nuevo, hay que tener mucha imaginación, lo sé, pero nos entendemos. Nos entendemos. Bueno, cuando demos un curl de bíceps tenemos que entender que la fuerza que tú realizas, la fuerza que ejercen tus músculos en cada parte del rango de recorrido, no es la misma. Es decir, aquí la mancuerna pesa 20 kilos y te cuesta poco moverla. Aquí la mancuerna pesa 20 kilos y te cuesta mucho moverla. Y aquí, de nuevo, la mancuerna te cuesta menos moverla. ¿Por qué? Porque en función de la distancia que hay entre la mancuerna y tu cuerpo, te va a costar más o te va a costar menos a nivel interno. ¿Qué implica esto? Que si hablamos de activación muscular, hablamos de estímulo muscular, en esta zona es donde encontramos en un curl de bíceps el máximo estímulo. Porque es la zona en la que a todos nos cuesta mucho más trabajo levantar esa carga. ¿Qué es lo que pasa? Que en función del tipo de ejercicio podemos conseguir más estímulo o más focalización en distintas partes del recorrido y es precisamente lo que tenemos que intentar buscar. Hemos comentado que en un curl de bíceps el máximo estímulo sucede con el codo a 90 grados y por lo tanto es un muy buen ejercicio para encontrar la máxima estimulación del bíceps a 90 grados. ¿Qué es lo que pasa? Que esto solamente así no nos sirve. Hay que combinarlo con distintos ejercicios que permitan el máximo trabajo en la parte justamente de abajo y en la parte justamente de arriba. Por ejemplo, una muy buena idea para combinar esto sería combinarlo con, por ejemplo, un curl en banco scope donde la parte que más cuesta es la parte inicial y por ejemplo combinarlo con un curl con bandas elásticas donde la parte que más cuesta es justamente la parte final. O otro ejercicio que me gusta muchísimo es por ejemplo el curl araña. te tumbas en un banco inclinado y haces el ejercicio directamente focalizando en esa última parte. Bien, como digo, esto va a ser súper importante porque en función de esta selección esa capacidad para estimular va a cambiar por completo. ¿Cuál es el siguiente punto? Jugar con la fase excéntrica y jugar con la fase concéntrica. ¿Qué quiero decirte? Cuando para una misma carga dada pongamos 20 kilos hacemos una ejecución muy rápida en ese curl, por ejemplo, ¿bien? Buscamos sobre todo un trabajo o una focalización en la parte más distal. Es decir, en la parte de inserción tanto en la zona del codo como en la zona del hombro. Es decir, tú tienes los 20 kilos lo levantas rápido, ¿bien? Sobre todo la parte que más vas a estimular es la parte del codo y la parte que se acerca más al hombro. Al contrario, si tú esa carga la haces de forma más lenta vas a focalizar más en la parte, digamos, central. Al contrario, cuando buscamos más focalizar en esa parte excéntrica cuando focalizamos la parte excéntrica ¿bien? Focalizamos principalmente en la zona más de inserciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para esa misma carga dada el aguantar esa carga de forma más lenta focalizaría principalmente a nivel de inserciones. De esta forma, como veis podemos jugar con focalizar de forma concéntrica focalizar de forma excéntrica y aguantar la carga con más velocidad o hacerla de forma más lenta. Vamos a poner un ejemplo práctico para que entendáis cómo trabajar en base a la velocidad el tipo de contracción y el tipo de ejercicio y focalizar más en la parte cercana al hombro en la parte más central o en la parte cercana al codo. Os pongo ejemplos. De nuevo, suponemos que esto es el bíceps y por lo tanto, vamos a buscar focalizar en esta parte focalizar en esta parte y focalizar en esta parte. ¿Bien? Vale. Para focalizar en esta parte vamos a buscar tres puntos. Lo primero, vamos a elegir un ejercicio como por ejemplo el curl con mancuerna en banco inclinado. ¿Por qué? Porque es un ejercicio en el cual el hombro va a permanecer en extensión. Es decir, el hombro no va a estar aquí sino que va a estar precisamente en extensión. Por lo tanto, va a prevalecer, por así decirlo, el trabajar en esta zona. Siguiente punto. Vamos a focalizar principalmente trabajo en fases excéntricas, trabajo excéntrico. Y la velocidad de contracción que me parece idónea para este tipo de trabajo va a ser principalmente 2, 0, 1, 1. Es decir, aguantamos dos segundos en la fase excéntrica, no aguantamos nada abajo, hacemos una fase concéntrica más velocidad y aguantamos en la parte final digamos con una relación de uno, un segundo por ejemplo. En este caso en concreto trabajaremos principalmente en las fases concéntricas con velocidades más rápidas, es decir, con cargas digamos más moderadas. Lo ponemos también. Bien, cuando hablamos de la parte más central, esta zona es el pico del bíceps, o sea, lo que la gente entiende por pico del bíceps precisamente es esta zona. Cuando hablamos de velocidad, vamos a buscar una velocidad de 3, 1, 2, 1. ¿Qué implica esto? Que vamos a hacer 3 segundos de fase excéntrica, vamos a hacer, aguantamos un poquito abajo, hacemos 2 en la fase concéntrica y aguantamos 1 arriba. ¿Qué ejercicio vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Dónde vamos a focalizar el trabajo? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, el ejercicio de elegir será un ejercicio en el cual la parte que más cueste sea la parte central. Por ejemplo, un pull con barra. Principalmente, vamos a hacer cierto énfasis en fases concéntricas y sobre todo, lo que es importante es que hagamos el gesto con una velocidad más bien lenta. Buscamos sobre todo focalizar en esa parte más central que hemos comentado antes. Y por último, vamos a ver cómo focalizar el trabajo en la parte que más se acerca al codo. Lo primero, en cuanto a velocidad en la parte que se acerca más al codo, es decir, en esta de aquí, vamos a trabajar con velocidades de 3, 1, 1, 1. Es decir, 3 segundos en la fase excéntrica, aguantamos un poquito, velocidad a máxima velocidad y aguantamos un poquito en la parte final. ¿Qué ejercicios son interesantes? ¿Qué ejercicios podemos sacarle partido a nivel de brazo de momento para focalizar principalmente la zona en la zona del codo? La parte en la zona del codo. Bien, un ejercicio muy interesante es el pull predicador o el pull, por ejemplo, con el pull con banco scot. Hemos comentado antes que la parte que más cuesta es precisamente la parte de arrancar que está totalmente vinculada con esa parte, digamos, más orientada a la inserción del codo. En esta zona vamos principalmente a hacer énfasis en contracciones excéntricas, vamos a relentizar esa fase excéntrica, como hemos comentado, y por supuesto usaremos cargas más moderadas donde buscamos que la fase concéntrica se haga a máxima velocidad, se haga, digamos, con velocidades más altas. De esta forma, como hemos dicho, tenemos un conjunto de ejercicios en el que focalizamos en esta parte, por ejemplo, con el pull con mancuernas en banco inclinado, focalizando la fase más excéntrica, con céntricas más rápidas. Tenemos ejercicios donde focalizamos en la parte central, como por ejemplo un pull de bíceps donde el trabajo que más cuesta es en la parte central, donde buscamos ejecuciones más controladas en la parte concéntrica y buscamos sobre todo ese trabajo más en la zona más del pico del bíceps. Y por último, un ejercicio muy interesante sería por ejemplo el pull en banco scot, donde vamos a focalizar la excéntrica y donde las cargas no van a ser muy altas para que la concéntrica sea a alta velocidad. Con esta combinación que tendréis también escrita en la descripción para que podáis verlo de forma un poquito más clara y no tan caótica, digamos que tendríamos un trabajo completísimo de bíceps y que podéis sacarle partido desde ya. Así que como digo, en la descripción tienes primero mi Instagram y tienes después esta pequeña aclaración para que si te apetece sacarle partido pues lo puedas hacer de esta forma. Compañeros, aquí nos despedimos y si te ha gustado agradezco un montón tu manita arriba. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!